Voy a ir a dos equipos, uno, uno, para que me lo cuente más Marlén, el otro ya lo venimos hablando y estamos de festejo, tiene que ver con el equipo argentino de Antropología Forense, que realiza excavaciones, ahí en Ibicui, ¿no? Marlén, amplianos. Exactamente, en Ibicui empezó a trabajar esta mañana, personal del equipo argentino de Antropología Forense, van a realizar excavaciones en busca de restos de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar de nuestro país. Los antropólogos que están trabajando ahí en el cementerio de Ibicui, tienen el dato preciso que surge de la investigación de cuatro personas que fueron enterradas como NN, ahí en el cementerio de Ibicui, lo que no tienen, lo que no había en realidad, era la precisión exacta del lugar, porque los libros de cementerio, que es el lugar donde se registran estas cuestiones, recién se implementaron en Ibicui en el año 1984, que fue cuando se conformó el departamento Islas. Entonces había ahí como un vacío de información, pero con la investigación que comenzó en octubre del año pasado, se pudo ubicar el lugar donde están estas personas enterradas, en octubre incluso en el lugar se trabajó con un georadar, que es este dispositivo que hace como un escaneo de la tierra para detectar posibles anomalías que haya en el suelo, arrojó resultados positivos este georadar, detectó anomalías en ese sector donde hoy comienzan las excavaciones en Ibicui por parte del equipo argentino de Antropología Forense. Bien, y es tiempo de festejar ya, ya después de la tensión que nos ha generado durante casi 10 días, ¿cuánto tiempo lo vivimos? Empezamos a presentarlo, nos ha llevado 10 días, me imagino lo que habrán sido esas calles de Paraná, me imagino ese colectivo de la Municipalidad de Paraná sin techo paseando a toda la selección argentina de softball. ¡Argentina! 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 Mirá los festejos, qué linda remera, quiero una de esas, Marlene, fíjate dónde la venden con el gorro. Argentina es campeón. Dije lo mismo, está muy buena la camiseta. Muy buena, y el gorrito está muy bueno. De la selección argentina de softball, que se consagró campeona, ¿eh? El sábado se impuso ante Canadá por 4 a 1. Y se consagró campeón panamericano, título que se suma al campeonato mundial que ya tenían y al campeonato panamericano, con lo cual una camada de jugadores que va a quedar en la historia, ¿no? Del deporte, del deporte entrerriano y del deporte de nuestro país también. Al podio lo completó Cuba, que venció a Estados Unidos, se quedó con la medalla de bronce. Y bueno, con este título lo importante también es que Argentina viajará al mundial, que se fue a jugar en Nueva Zelanda, en noviembre de este año, junto también a Canadá, Cuba y Estados Unidos, que también clasificaron. Y no se termina, no se termina el softball en Paraná, porque ya están trabajando para el mundial de la U23, que se va a jugar en octubre, acá en Paraná, la Copa del Mundo de Softball Masculino Sub-23, que se va a jugar del 22 al 30 de octubre, acá en la capital entrerriana. Así que sigue, sigue la fiesta del softball acá en la ciudad. Que bueno, como decíamos, 10 días de una verdadera fiesta deportiva, con un muy buen marco de público, bueno, en la ciudad capital, ¿no?, de este deporte. Me dijiste, Vario, el mundial, el U23, como se llama, pero me hablaste de 12 selecciones, digo, buen número para el turismo también. Sí, sí, sin duda, esto repercute positivamente en el comercio, en el turismo, fue mucho el movimiento que hubo en la ciudad estos días. Claro. Bueno, dijimos 10 equipos, se los veía en la peatonal, en la costanera, ¿no?, en los restaurantes, bueno, en el hotel mismo, estuvieron alojados, porque viene el equipo y viene toda la gente que acompaña a los seleccionados. Así que es una movida importante para la ciudad en materia económica también. Y bueno, y después el mundial, octubre, me dijiste, capaz que en Santa Fe afanamos algo de ahí, viste, también. Ojo, digo, capaz que picamos algo, el que venga un mundial, con más días, seguro, conocer localidades vecinas, eso es bueno, Marlene, querida. Bueno, te dejo, nos metemos con más información acá en Santa Fe, un saludo para toda la gente ahí en Paraná. Bueno, un abrazo, buena jornada, chau, chau.